testing connectivity with traceroute, probar la conectividad con tracerroute, send a ping from one end to the network to the other end envío un ping desde un extremo hacia el otro extremo de la red PC1, command prompt, PC1, línea de comandos, ping PC3, ping a la PC3, destination host unreachable, host de destino inalcanzable, what message is displayed as a result of the ping, que mensajes mostrado como resultado del ping, from common prompt of PC1 traceroute to PC3 desde la línea de comandos de PC1 traceroute a PC3 o 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 con una dirección en el rango de la red encontrado en el punto de falla que dispositivo tiene una dirección configurada para la red donde ocurrió la falla ok this network esta red router b o router c esta red router b o router c click router c and then the command line interface tab what is the status of the interfaces click en el router c luego en la linea de comandos cual es el estado de las interfaces si se enter enter enable show ip interface brief ok up levantadas compare the IP addresses on the interfaces with the network addresses on the topology those there appear to be anything extraordinary compare the IP of the interfaces with the network addresses on the topology parecen que algo es extraordinario ok serial one sería el 1 ok, this is ok, esto está bien serial 0 serial 0 ok, this is incorrect esto está incorrecto it should be 9 or 10 debe ser 9 o 10 ok what is the solution cuál es la solución ok serial 0 on router D serial 0 en router D enable show IP interface brief ok ok this is 10 so serial 0 on router C should be 9 ok si esta es 10 la serial 0 en el router C debe ser 9 router C configure terminal interface serial 0 serial 0 IP address 9 9 30 30 ok from PC1 from PC1 tracer tracer PC3 desde PC1 tracer to PC3 tracer 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 es la traza completa ¿Fue el comando satisfactorio? Sí Compare el comando traseroad en un router Router A Router A Tracer route PC3 Tracer route a la PC3 Enable Tracer route Enter Did the command complete successful for satisfactorio? Sí Yes Compare the output from root Traceroute command with the PC trace search command What is different? Compare la salida de tracer route con tracer de la PC ¿Qué es diferente? ¿Qué es diferente? Ok Four lines On router Five lines On PC Cuatro lines en el router Cinco lines en la PC El router tiene una dirección IP- Porque toma a router B como el siguiente dispositivo en el camino Y PC1 Toma como siguiente dispositivo A router A Using extended traceroute Usando traceroute Extendida Router A Router A Traceroute Router A Router A protocolo ip destination pc3 destino ps3 source origen serial 0 interface on router A interface serial 0 en el router A numeric no sin numeración time out 3 tiempo de espera 3 prop 5 5 minimum time to live tiempo de vida mínimo 1 1 maximum 30 how many questions were answered with non default values what the what was the new value cuantas preguntas fueron respondidas o con defectos que no son por defecto cuáles fueron esos nuevos valores ok prop count default is 3 the new value is 5 prop que por defecto es 3 pero el nuevo valor fue 5 how many ACMP packets were sent by router A cuantas paquetes ICMP fueron enviados por el router A 5 5 5 run extended trace route again but this time change the time out value to 7 seconds ejecute trace route de nuevo pero cambio el tiempo al tiempo de espera a un valor de 7 segundos trace route ip ip time out 7 tiempo de espera 7 prob 5 prueba 5 minimum minimum ttl1 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 maximum 3d maximum 30 mta What happened? How does the different timeout value affect trace routes? Que sucedió, Cómo hace diferente que afecte esto a trace routes? El parámetro de tiempo de espera o timeout le informa a TracerRoads ¿Cuánto tiempo tiene que esperar a una respuesta para luego declararla como inalcanzable? El valor por defecto es 3 ¿Puedo pensar un uso para el parámetro timeout o tiempo de espera? Bueno, si un enlace o un camino está operativo Pero bastante congestionado Puede cambiarse el parámetro de tiempo de espera o timeout Para asegurarse que TracerRoads Espere un tiempo suficiente antes de declarar A un salto como inalcanzable Ok 10 of 10 10 de 10 Muchas gracias 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 Muchas gracias